hola muy buenos días que tal nada tenemos nueva importación vale seis cajitas grandes como os digo siempre abrimos y os enseño vale vamos a ello bueno pues ya tenemos todo fuera de las cajas así como las últimas importaciones no había llegado mucho olor y vale pues por época o por el motivo que sea vale como sabéis estos peces al final son salvajes van por épocas de pesca por ríos por todo vale entonces bueno ha llegado bastante lori ya lo vais a ver y nada os voy enseñando ya vale vamos a ello bueno todavía los tenemos aquí en aclimatación pero bueno hemos traído escalares vale escalar salvaje de perú escalar spotter punteado vale no sé si ahora mismo marcarán los puntos pues al final acaban de llegar pero bueno más o menos un poquito se intuyen vale no son altos vale son escalar escalar salvaje muy chulo lo veremos después mejor en acuario bueno continuamos con bueno en esta ocasión creo que sólo hemos traído estas coris vale y como no podría ser de otra manera son coridoras sé que es vale ya las conocéis de todas las importaciones yo creo que no hay importación en la que no traigamos vale corey y que es salvaje más cositas bueno hemos traído unos poquitos l 239 variancistrius begini vale chulitos y tucitos más detallada como digo pues 7 7 8 centímetros una cosita así l 239 bueno si quieren parar aquí podemos ver l 128 full spot vale blue phantom de toda la vida pero con punteado en todo el cuerpo absolutamente impresionantes fijaros en el punteado en el color la verdad es que una pasada de l l 128 blue phantom también unos 8 centímetros una cosita así vale cuatro ejemplos disponibles bueno pues pasamos de fantasmas azules a fantasmas verdes vale mismo tamaño 7 8 centímetros una cosita así l 200 el green phantom conocido vale muy bien de aletas la verdad que muy muy buena pinta los estómagos nada hundidos que es a veces un mal endémico de estos peces cuando llegan salvajes vale están gorditos así que nada perfecto l 200 green phantom bueno aquí podéis ver loricarias atabapo vale de bastante buen tamaño ya vamos a ver si puedo coger una vale así es mejor desde arriba loricarias atabapo rio atabapo bueno pues seguimos enseñando voy a enseñaros algunos en mano al final como digo como en las últimas importaciones no ha llegado mucho el oricario siempre las stories es mucho más sencillo enseñar en un tupper para que las veáis mejor pero bueno ahora como tenemos cositas chulas os voy a seguir enseñando en mano vale que alguno ya me lo ha recriminado vale el 135 que contía braueris pequeñitas pero muy chulas vales salvajes también sólo había tres efectos disponibles para traer pero bueno aquí las tenemos no sé si me enfoques muy bien aquí está vale l135 l273 titanic seudacanticus titanic l273 una pasada vale un par de ejemplares un par de ejemplares en unos 10 o 11 centímetros vale este es uno y este es el otro podéis elegir el que queráis bueno seguimos con más cactus tenemos por aquí un l25 vale talla unos 11 o 12 centímetros también seudacanticus l25 vale descolorido por el viaje pero bueno eso se arregla con un borde de comida venga vamos ahora con algún l14 que vale hemos traído talla pequeña como alguna otra vez entonces nada e intentaré enfocarlo bien porque a lo mejor no consigo que salga bien en cámara pero bueno lo vemos vamos allá bueno aquí lo tenemos ven combinando distrus aguriatus chiquitín L014 mal vale vale claramente mal no sé si lo podéis apreciar no sé si lo podéis apreciar el tamaño vale pero esto tendrá unos 30 y tantos vale totalmente adulto maduro espectacular tiene un poco rota aquí la aleta pero bueno regenerará L014 venga continuamos hemos tenido también algún L754 vale talla media tenemos algunos ejemplares punto bastante gordo este es uno el centro otro vale vale estos son tubanonis L354 y bueno como sé que os habéis quedado con ganitas de peces grandes aunque no es mucho esto bueno es un ejemplar que hace tiempo que queríamos tener para la tienda vale y es un impostó impostópus Luteus eh bueno la fase 1 o 2 eh del planeta amarilla vale llegó aquí a ver si lo pillo fijaros que chulada de pez no hay manera de estirarlo pero bueno aquí lo veis esto tendrá unos 20 y tantos centímetros vale un Luteus bien chulo bueno aquí tenéis otra de las cositas que ha llegado eh nanostomus e ques vale peces lápices muy grandes eh esto tendrá pues casi 5 o 6 centímetros por lo menos ahora cada uno de ellos vale eh bueno como veis están en en verde eh solemos tratar los tetras en general cuando llegan en invierno porque las temperaturas de pues de la bolsa suele bajar y son peces eh que tienen mucha tendencia a coger parásitos como puede ser el punto blanco vale entonces bueno eh nosotros lo hacemos esto de forma preventiva para que pese a estar a 28 o 21 grados eh no se desarrolle la enfermedad vale es un poquito por eso para que luego los peces al final son peces que son que tienen como digo mucha tendencia a este tipo de parasitación y eh peces que que si lo cogen vale si cogen esa 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 parasitación luego es complicado sacarlos adelante vale entonces bueno eh nosotros lo hacemos por eso aquí los veis vale pez lápiz nanostomus seques muy muy grandes salvajes y súper chulos y 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 bueno pues ya se nos ha hecho de noche vale eh hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí la importación lo que siempre digo espero que os haya gustado espero que hayáis disfrutado viendo los peces obviamente no es la forma ideal de verlos cuando llegan vale porque están descoloridos eh bueno lo que decimos siempre no pero pero bueno está está bonito de ver y yo creo que que es ameno ver como como llegan que más nada bueno siempre soléis mirar la web soléis escribirme después de estos vídeos y bueno me preguntáis que dónde están los peces vale los peces están en cuarentena siempre decimos lo mismo los peces acaban de llegar el vídeo lo subo en cuanto puedo vale entonces los peces necesitan pese a traer en origen una cuarentena ya de unas semanas los peces necesitan su tiempo vale hay algunos que necesitan una semana hay que necesitan una semana hay que necesitan un quien necesita dos tres un mes lo que haga falta vale para que los peces lleguen lleguen bien a casa después y no haya ningún problema al final lo que siempre decimos lo más importante y nuestro trabajo real aquí es la adaptación vale de sobre todo de los peces salvajes al medio de un cautividad esa adaptación no es sencilla entonces hay que dar tiempo a los peces y tenéis que tener paciencia vale lo que decimos siempre entonces nada una vez pasada la cuarentena los peces estarán en la web algunos ni siquiera llegarán porque los anunciamos en el grupo muchas veces antes lo dicho tenemos grupo de whatsapp podéis contactar con nosotros para pedirnos vídeos de los peces imágenes de los peces lo que necesitéis vale así que lo dicho a disfrutar y nos vemos en el siguiente venga